Saludando a los apreciados estudiantes. Funciones trigonométricas inversas. Modelado. Un ratoncito se encuentra a 4 metros de la parte baja de un repostero. Nos están dando la idea que hay un ratoncito. Lógicamente está en el piso. Y hay un repostero. Lo que tenemos que aceptar es que el repostero con el piso forman 90 grados. Y dice que el ratoncito se encuentra a 4 metros. Bien, le ponemos sus cotas respectivas del ratoncito. Como es ratoncito, le voy a poner vértice O. Y está observando la parte más alta. Con un ángulo de elevación de 34 grados. Observando solamente ese triángulo rectángulo, es posible encontrar la altura del repostero. La altura para 34 es el cateto opuesto. Y los 4 metros es el cateto adyacente. Vamos a definir con cateto opuesto y cateto adyacente la tangente. La tangente de 34 grados es la altura del repostero, que es cateto opuesto, sobre 4 metros, que es el cateto adyacente. Despejamos para calcular la altura. La altura es entonces 4 por la tangente de 34 grados. Lógicamente se tiene que hacer con calculadora. 4 por tangente de 34 grados nos da 2,70 metros. Entonces, hemos deducido que la altura del repostero es 2,70 metros. Sigamos leyendo. Su ratoncita se encuentra a 3 metros de la base. Bien, entonces, a 3 metros de la base se encuentra su ratoncita. Le ponemos vértice A, le ponemos sus cotas respectivas. Y, obviamente, también observa la parte más alta del repostero. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Le llamemos beta ese ángulo de elevación. Listo. Trabajemos ahora en el triángulo rectángulo donde se encuentra la ratoncita. Igualito. La altura, 2,70 es el cateto opuesto y 3 metros es el cateto adyacente. Vamos a trabajar con la tangente de beta. La tangente de beta es, cateto opuesto, 2,70 sobre cateto adyacente, que son 3 metros. Entonces, como nos interesa calcular beta, el ángulo, utilizamos lo que es función trigonométrica inversa. Beta es un ángulo cuya tangente es 2,70 sobre 3. Lógicamente, se tiene que usar calculadora, jóvenes estudiantes. Beta es 41,9872 grados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el ángulo de elevación con que observe el punto anterior? Contestaremos. Observa el punto anterior con un ángulo de 41,9872 grados. Gracias, apreciados estudiantes.